Amigos y amigas de R de Noticias, chequen esta nota porque una laguna se tiñó de rosa, pero lamentablemente por contaminación. Al sur de Argentina la laguna de Corfo se tiñó de rosa debido a los desechos industriales que arrojan algunas empresas pesqueras que se encuentran en la zona, las cuales también son de varios países, y esto lamentablemente permitido por las autoridades. Y es que además del cambio de color, algunos vecinos también han denunciado que proliferan los insectos, además de que hay un mal olor. Lamentable que todavía sigan estas acciones no solo en Argentina, sino en varios países. Si quieres dar más información al respecto visita nuestra página web www.rrenoticias.mx o bien síguenos a través de nuestras redes sociales.